Si supiera a dónde ir Intentaría fugarme solo Para poder seguir Llegar hasta la cima de todo Sin ti ser vivo Llegar hasta la inmensidad Para seguirse vivo Estoy mirando en un espejo En un mueble tan viejo Como la soledad Pero mi calle los ruidos Los autos llevándose A gente A trabajar A trabajar Música 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 Si supiera a dónde ir Intentaría fugarme solo Para poder seguir Música 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 Música